Pese a las lluvias presentadas recientemente, la alerta de sequía se mantiene ante los pronósticos dados por los entes meteorológicos en el país. El director de la edad, el doctor Franco, nos hizo unas recomendaciones muy puntuales y no son unas precisiones que hay que tener en cuenta, lógicamente. Por ejemplo, se mencionó la posibilidad de que existan unas lluvias como en efecto están ocurriendo en estos días, pero no ello significa que estemos ante un fenómeno de la niña ni nada por el estilo en este momento. Muy posiblemente se presentará una época fuerte de sequía a mitad de año, también como se precisó por parte del doctor Franco. Ya se vienen realizando estrategias importantes para aprovechar las precipitaciones que se han presentado para el abastecimiento del agua, especialmente para la capital del norte de Santander. De remover en su momento el material vegetal que existe, porque ello cuando se presenten lluvias fuertes puede generar unos daños ambientales y daños físicos y por eso estamos trabajando de manera muy articulada, escuchando a los técnicos y a los expertos para que nos den las recomendaciones y en su momento tomar las decisiones respectivas. El río Catatumbo y su bajo caudal también es otra de las preocupaciones que tiene la Corporación Ambiental en Norte de Santander. Una preocupación enorme, hemos mandado esta semana a hacer unas verificaciones de caudal. Es muy importante que la gente entienda que finalmente todas nuestras cuecas llegan allá, pero la situación del río Catatumbo es igual de crítica a la del río Algodonal, a la del río Pamplonita. Tenemos en el área metropolitana de Cucuta la tranquilidad de los muy buenos niveles de caudal que tiene el río Zulia, pero no podemos confiarnos en ello y tenemos que seguir ahorrando el agua. Se espera que los habitantes del departamento continúen haciendo un buen uso del agua y así evitar impactos de mayor consideración tanto en el abastecimiento como la productividad de esta región. ¡Gracias!